La historia de amor entre la cantante colombiana Shakira y el jugador del Barcelona de España, Gerard Piqué, empezó en el Mundial de Sudáfrica, 2010. Cupido flechó a Piqué cuando la barranquillera estaba grabando el videoclip del Waka Waka. Así empezó la relación, y fruto de este amor, tienen dos pequeños hijos. Pero ahora, una vidente mexicana llamada Moni Vidente, estuvo de invitada a un programa mexicano y predijo el futuro de la cantante y el jugador. Ella asegura que en el 2017 ellos se van a separar. Pero si no me creen, aquí le mostramos el video de lo que dice la vidente. ¿Qué onda con los rumores que hay sobre Shakira? ¿De qué? De que se está divorciando. Dicen que el esposo le puso los cuernos. Sí, lamentablemente, últimamente han estado saliendo muchos rumores de que Shakira ha tenido muchos problemas con este Piqué, porque Piqué es Piqué. Y no se quería quedar como Piqué, sino quería seguir activo. Piquetón. 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 Y acuérdate que este niño, esta Shakira le lleva como 11 o 10 años a este Piqué, y quieras o no, como quiera la edad se va a notar. por eso yo busco puros de 35 pero yo creo que este Piqué si ha estado últimamente muy mezclado con mucha gente en cuestiones amorosas y va a tener que tener algo de rompimiento amoroso con Shakira o mínimo darse un tiempo pero yo creo que este Piqué va a regresar a los brazos de Shakira no, yo creo que va a estar saliendo con un hombre próximamente ¿Piqué o Piqué? No, Piqué va a estar saliendo con un hombre que es futbolista también pero que es italiano ¿Entonces él le tira para las dos porterías? Sí, a las dos, pero al final del cuento de este Piqué al final del cuento él se viene quedando con un hombre vuelve a tener otro hijo yo creo que en su vida va a tener tres Shakira ya, ahorita ya no le veo que vaya a tener más hijos, va a estar famosísima otra vez en cuestiones, citosísima como siempre, los colombianos traen toda la suerte del mundo, ella es colombiana pero Piqué yo creo que se regresa con un hombre Híjole, ¿qué cosas pasan? Háblame, háblame, teléfono y entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!